Seguimos, seguimos aquí en Unirse, cambiamos el ángulo, pero seguimos las mujeres aquí en el micrófono. Y ahora nos vamos a meter en el tema ambiente, en el tema juego, en el tema PEF, porque todo está linkeado. Porque estoy aquí en el estudio, tengo otra amiga, otra colaboradora, porque este año se suma a nuestro equipo PEF. Ella es Dina Estasta. ¿Cómo estás Dina? Buenas tardes, gracias por estar aquí en Unirse. Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Todo bien? Hola a todos. Sí, re bien. Contenta de estar acá. Bueno, ella es coordinadora de Segundo Ciclo. Segundo Ciclo es un paraguas que alberga un montón de proyectos, un montón de ideas y que cubre un montón de gente que se la pasa generando, un montón de motorcitos que hay debajo de ese gran paraguas. ¿Es algo así más o menos? Sí. Contanos. Paraguas por el día de lluvia de hoy. Por eso. Por los días de lluvia. Es como un nido que a su vez anida un montón de otros proyectos que van surgiendo. En realidad es un concepto muy orgánico y un poco es hacer, el camino se hace andando, es esa idea. Entonces nosotros lo que vamos haciendo, si bien hay un concepto fundamental o fundador, que es esto de hacer con lo que hay y de un poco hacer visible muchas problemáticas que tienen que ver con lo ambiental. Sí. Upa. No pasa nada. Se calló el micrófono. A ver si nos viene de nadar una mano. Eso, porque ahí estamos. Tenemos mucha energía. Pero así... De la buena. A ver. Así es. Estuve moviendo antes el micrófono. Ahí estamos. Ahí va. Ahí estamos. Bueno, un poco es esto, segundo ciclo, ¿no? Poder actuar sobre los tiempos que corren, donde nada es... no hay certidumbres y donde hay un montón de desafíos nuevos que tenemos que empezar a mirar bien de frente y que nos hacen replantearnos, reformularnos. Tenemos un montón de cosas que veníamos habituados a hacer de determinada manera, ¿no? Como cosas que teníamos naturalizadas y que hoy por hoy, de alguna manera, bueno, tenemos que, como dije antes, accionar desde otro lugar. Entonces, un poco nuestro rol es eso. De repente tenemos un montón de términos que vienen del ámbito internacional, como la sustentabilidad. Y muchos de nosotros a veces nos preguntamos, ¿qué es esto de la sustentabilidad, no? Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos es un poco bajar a tierra. Bajarlo a casa. Al ámbito cotidiano. Al ámbito cotidiano. Exacto. Maneras de... ¿Y de qué forma, por ejemplo, Dina? Bueno, hay varias formas. Una que a nosotros nos gusta mucho y que venimos compartiendo hace muchos años con escuelas, educadores, agentes multiplicadores, es nuestro proyecto, que es Eco Juguetes, Juguetes en Acción, que es un proyecto educativo ambiental, que no solo apunta a los chicos, sino a todo el ámbito familiar. Porque es una educación que tenemos que hacer entre todos. Los adultos tenemos que reeducarnos, como decía antes. O sea, tenemos que ver y replantearnos un montón de cosas que pensábamos que eran de una forma y ahora vemos que, bueno, que tenemos que empezar a accionar de un modo diferente, a cambiar hábitos. Definitivamente. A cambiar hábitos sobre todo. Y además, bueno, la educación, muchas personas dicen, bueno, los chicos son el futuro, los chicos van a cambiar las cosas y la verdad es que la mejor forma de aprender es con el ejemplo y los chicos necesitan ser guiados y formados y además que les quede algo para poder disfrutar en el futuro. Demos un ejemplo de, bueno, hablamos de Eco Juguetes. Cuando armamos un Eco Juguete, estamos jugando y estamos enseñándole a un niño o a un adulto a reutilizar una botella, un bidón, lo que fuere. Exactamente. Pero va mucho más allá. Va mucho más allá. Porque no les enseñamos solo eso, les enseñamos primero por qué contaminan las cosas. Es todo un camino largo hasta llegar al muñeco o a lo que fuere, ¿no? Sí. Es todo muy simbólico. Lo que a nosotros nos interesa son como tres cosas fundamentales, que es, primero, promover la creatividad. Porque creemos que la creatividad, porque creemos que la creatividad es la bioherramienta más poderosa que tenemos para generar soluciones y respuestas. Luego, el vínculo intergeneracional, que se está como bastante disolviendo, ¿no? De alguna manera. Y esto de aprender de todos. O sea, yo como papá aprendo de vos, mi hijo, hijo, también aprendo de papá y así del abuelo y de mi hermano. Y yo puedo hacer esta parte y vos la otra, esta cosa de comunidad, de generar lazo, de poder trabajar transdisciplinariamente, ¿no? De alguna manera. Empezar por casa, porque luego vas a la facultad y querés aprender a trabajar transdisciplinariamente, que realmente los problemas que afrontamos necesitan ser trabajados desde esa forma. Y qué mejor que aprender a hacerlo en casa, o sea, con la familia, con la comunidad, exactamente. Y bueno, esto del vínculo. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con todo el proceso que implica para el ambiente la producción y el consumo de los objetos que producimos los seres humanos, ¿no? Cómo estos objetos impactan en el ambiente, su producción, de dónde se extraen, cuáles son los recursos fuente. Hay maneras de producirlos de un modo más sustentable, etcétera. Son un poco todas las preguntas que nosotros vamos sacando en este juego, ¿no? En este meter las manos en la masa y lo que queremos generar, que es todo esto, ¿no? Promover, sacar tu creatividad, buscar soluciones, las soluciones las encontramos entre todos. Todos tenemos cosas para decir y para dar. No es más importante lo que tiene que decir uno sobre el otro. Seguro que no. Y bueno, es algo que se puede hacer en un ámbito completamente relajado, divertido. Una reflexión que es muy profunda también. Claro, no todo tiene que ser tan serio, tan académico. O sea, no tenemos necesidad de, digo, de conocer la fórmula química que se utiliza para hacer un plástico. No, claro. No, tenemos que saber, bueno, que sí, que si lo mandamos como un residuo normal y lo enterramos va a estar un montón de tiempo ahí y no se va a degradar y demás. Que nosotros podemos paliar, no vamos a poder eliminar todo lo que se tira, pero sí vamos a poder ayudar a que sea menos. Entonces vamos a minimizar impacto. O sea, no tenemos que ser, saber un montón. Expertos. Claro. Bueno, si queremos podemos, ¿no? Eso es una elección. No es una obligación para poder armarnos, no sé, armar los juguetes en casa para nuestros hijos, por ejemplo. Por supuesto. Y más que, sí, no para nuestros hijos, sino con nuestros hijos. Claro, claro, tal cual. Es como algo que el juguete es una excusa en realidad. Sí, sí. Lo importante es lo que se genera en esa actividad, ¿no? Y el compromiso también. Generar un compromiso entre todos. Porque en una casa, si queremos separar y hacerlo con continuidad y empezar a adquirir hábitos más sustentables, como, bueno, tener unas plantas aromáticas, poner el compost, ¿no? Un montón de cositas que se pueden ir haciendo, comprar la ropa determinada o consumir de un modo más consciente lo que estamos comiendo, los alimentos, la ropa, de dónde viene. Es un todo, ¿no? Es un todo. Entonces, la mejor manera es generando esta forma, ¿no?, de unión o de cohesión familiar. Porque si hay solo uno de la familia que quiere hacerlo y el resto no, es muy difícil. Es muy difícil que suceda. Entonces... Hablábamos antes, un ratito antes, cuando hablábamos de que cuando uno, digamos, tiene este hábito ya instalado, de que en nuestras bolsas de residuos no van botellas o no va plástico. Y uno a veces, por ahora, lamentablemente, es el bicho raro, por decirlo a una... Ah, vos... Entonces, yo te contaba que a veces voy a la casa de mis amigos y me termino llevando las botellas. ¿Por qué si no van a una bolsa? Tendría que ser al revés. O sea, vamos a tener... vamos a haber conseguido cambios cuando el diferente sea el que las pone en la bolsa. Exacto. Y yo creo que lo interesante es cómo vos encarás la cuestión. Hay como un rechazo en general... A mí me pasó, ¿no? En esta larga carrera... Pero esta cuestión que uno primero empieza así como a querer imponer de alguna manera o a, viste, como bajar línea. Y eso no sirve porque estamos todos súper agobiados con millones de cosas que cuestan un montón en la vida. Entonces, a nosotros nos parece que la mejor manera es compartiendo cosas sencillas, divertidas, que atraigan. No es excluir al que es diferente porque hace las cosas mal y porque, ¡ay, no, qué horror! No, es que le den ganas de también sumarse, ¿no? Claro. Un poco es a nuestra visión. Claro. Y bueno, digamos que todo lo que hacen ustedes a través de este gran proyecto de... Porque el eco-juguete es, como vos decías hace un ratito, es la excusa. Es todo lo demás, lo que más enriquece. Aunque son adorables, ¿eh? Son divinos, sí. Son divinos. Entre en segundociclo.com.ar, son divinos. Y además no son lo destacable, digamos, lo destacable al menos para mí, vos seguramente a lo mejor lo que encuentres destacable será otra cosa. O sea, digo que el chico que juegue, cuando terminas con el chico de hacer el juguete o cuando se lo regalás a otro chico, el chico no piensa... O sea, ve la botella. A eso voy. A ver. Claro, están hechos de una manera, claro. Esto es una botella. Pero en el momento era procesar los materiales y convertirlos en otra cosa. Entonces era muy difícil reconocer cuál era el material fuente o material prima que se estaba reciclando. Nosotros en este caso no, lo que buscamos es que sea algo bien hecho en casa y que se reconozcan todos los materiales. Es genial, es claro. Vos lo podés hacer, bueno, es eso lo que se transmite, sin que sea algo lindo, amigable. No, por supuesto, divertido. Divertido, exacto. Lindo para jugar, o sea. Y además, bueno, también tenemos como una línea que es la línea biodiversidad, que tiene que ver con poner en juego también la temática de la biodiversidad, ¿no? De la conservación de los hábitats, de las ecoregiones. Entonces elegimos animales que son icónicos de distintas ecoregiones de la Argentina, algunos en peligro de extinción y otros también vulnerables. Y bueno, están estos juguetes que de alguna manera también incluyen o hacen un nexo entre lo que es el consumo responsable y el cuidado de los hábitats de estos animales, ¿no? Entonces un poco los chicos a veces no saben qué animales tenemos acá. Entonces dicen, ah, la jirafa, el león, el elefante. Sí, 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 los que vean el zoológico, lamentablemente. Y de repente nosotros tenemos un montón de animales increíbles, que son un símbolo porque estos animales necesitan un hábitat que generalmente para poder producir y consumir del modo desaforado que se hace, se va achicando, ¿no? Se van talando los bosques, se van contaminando, entonces de alguna manera son como icónicos y nos muestran eso, ¿no? Que nuestro consumo y nuestra forma de producir y consumir tiene que ser más consciente. Para el PEF estamos haciendo... Claro, eso te iba a decir, porque hablando de animales en peligro de extinción, para el PEF estamos, Dina está diseñando, podemos adelantar el nombre, en total estamos acá en confianza. Tenemos un spot pequeño, una animación pequeña de Guanacu. 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 Es más, la próxima Guanacu viene a la radio, ¿qué te parece? Sí, viene, viene, sí, en carne y hueso no sería, ¿cómo sería? No, en vivo y en directo. Sí, en vivo. Como para utilizar términos de radio, de televisión. Sí, en tela y... Claro, tela y lo que sea. Y relleno. Y relleno. Guanacu. Guanacu. Bueno, todo esto está hecho con elementos recuperados, por supuesto, todos nuestros juguetes, textiles, bueno, todo lo que el proyecto Segundo Siguiente, se hace con material recuperado y manos y saberes recuperados, que eso es importante también, contarlo, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Porque son muchas personas que vienen trabajando de un modo artesanal o que estaban relacionadas a las empresas, a los talleres textiles y sabemos cómo es un poco esa situación difícil de explotación. Y se están recuperando también. Y se están recuperando. Entonces, bueno, y trabajamos con mucho descarte de empresas y diseñadores que nos brindan sus discontinuos textiles, descartes, etc. Así que... Bueno, Dina, va a ser un placer tenerte como jurado, porque ahora vamos a hablar un poquito del PEF. Claro. Como te podías imaginar, desde este micrófono hace tiempo que venimos hablando, les recordamos que todavía está abierta la convocatoria para presentar las pelis, pero Dina va a ser parte del jurado. Así que vamos a compartir esos días maratónicos que vivimos en Puerto Madryn. Seguramente vas a tener que ver una aventura hermosa. 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 Vas a ver mucho material audiovisual. Bueno, sos experta en todo ese tema. Me encanta. Y seguramente, bueno, con el cúmulo de jurados vas a llegar a alguna conclusión y van a decidir los ganadores. Va a ser un placer contar con tu presencia. Yoel me decía, perdón, tenés que conocer a Dina, tenés que conocer a Dina. Bueno, Yoel, esto va a quedar grabado, tenés razón. Amigo querido, Yoel, allá voy. Tenías razón, tenía que conocer a Dina. Así que, un placer. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchísimo que hayas estado aquí. Ya es gracias. Y no será la última vez, seguramente. Cada vez que unirse pueda transmitir un mensaje, aquí estamos. Bueno, perfecto. Nos vemos entonces. Dina Estasta, ella es coordinadora de Segundo Ciclo y estuvo aquí con nosotros en Unirse.